Y ha sido un poco el punto de partida de la guía generativa. Había cosas anteriores, pero ha sido lo que ha roto ya el molde y ha tirado para adelante. Y las aplicaciones son múltiples, aquí vamos a tratar la producción audiovisual, el sector audiovisual. Yo por poner a copor, por ir poniendo ya así en la boca, me imagino que uno de estos vídeos igual los habéis visto. Pero en las últimas semanas ha vuelto a haber una explosión tremenda de modelos y de aplicaciones. Cuando al principio de mes presentaron el chat GPT-4 visual y algunos otros. Hay dos empresas, hoy en día hay muchas, muchas startups que han aparecido. Pero hay dos, está Runway, que ha sacado una aplicación que es muy chula, que es el que le llaman el Motion Rust, que es el pincel. Entonces, a ver, tú tienes una imagen, seleccionas. ¿Se ha dividido? Se habla de la música, pero se ha dividido. Bueno, lo que han hecho esta gente es que tienen una aplicación en la cual tú puedes seleccionar una parte de una fotografía y lo que hace es generar el movimiento. Bueno, es decir, tú vas seleccionando parte de las imágenes y te genera el movimiento. Es decir, esto lo se ha ganado hace dos o tres semanas y ha sido así tremendo, ¿no? Otra empresa que está petando, lo está haciendo fuerte, además tiene inversores muy fuertes detrás. Es Spica. No sé si la conocéis. Estos se están haciendo en vídeo y vídeos en 3D. A ver si quieren. Esto es un vídeo promocional que han hecho, ¿no? Creo que tú vas escribiendo y te va sacando, te genera imágenes. De generativa de texto a imagen. De hecho, creo que esta semana o hace unos días sacaron lo que era versión 1.0 ya. Una lista de espera por si quieres utilizarlo, ¿no? Te genera movimiento. Y esto es imagen, ¿eh? Pero, es decir, la guía generativa ha llegado a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Así que funciona. Esto es un trozo de partido de fútbol. Donde, esto está hecho con el GPT de emisión. Con la parte de pago del GPT, digamos. Como si tienes el API puedes utilizarlo. Y se le ha dicho, se le ha puesto un prompt diciéndole que... Bueno, pues que esto. Que le paso unos tramas de vídeo. Que... Pues es un narrador de deportes. Estilo brasileño. Que es un fan de Messi. Que... Que bueno, pues que... Que nos haga una narración, ¿no? Y esto es lo que sale. De verdad. Tienes que daba la narración. No, no. ¡Oh, no! ...en un plan. Estilo está reconcilio. Estoy digamos por eso. Estilo está tomando la defensa. Es una unidad de nosotros. Somos líderes. ¡Que me! ¡Que me! ¡¿Messi, que me! ¡Asengo! ¿Qué me! ¡Qué me! ¡Asengo! El estadio explotó con la glia. Esto es la magia de fútbol del fútbol. ¡Solo de Messi! ¡Solo de Messi! ¡Se! Se está generado únicamente utilizando con el GPT-4 de visión y pasándole únicamente las imágenes. Y este es lo mismo, aquí se le indica un poco más, dice que le voy a pasar un frame por segundo, que me ponga a esta relación y que hable según esta persona. Marc Alvarez es un ganador de Estados Unidos, el staff de Kirill, ¿no? Entonces, fijaros el detalle, aquí os he puesto la transcripción, dice que el partido está empatado a 115. Le he pasado la imagen, realmente lea aquí el resultado de aquí. Si lo pones en marcha, claro. Esto son ejemplos de lo que nos está viniendo, de lo que realmente se puede hacer actualmente. Si tienes el API del GPT, lo puedes hacer. Si tienes el PMI, creo que también puedes hacerlo con esto, puedes hacerlo con el PMI. Bueno, pues entonces aquí la idea de esta mesa es un poco, pues vamos a especular, ver cómo va a evolucionar esto y para ello pues tenemos aquí a profesionales del sector. Tenemos tres profesionales de Radio Intervisión Española y otro de la empresa que trabaja dentro del sector audiovisual. Entonces, ya que tengo por aquí la presentación, voy a empezar con Víctor. Víctor Sánchez, señorito. Es director de medios y operaciones de Televisión Española. Lleva la parte de ingeniería, es ingeniero de telecomunicación y máster en BI. Entonces, nos va a dar un poquito su visión desde el punto de vista de producción. Un segundo, está por aquí la bomba. Bueno, pues, ¿quién es? Bueno, pues, ¿quién es? ¿Puedes dar un agradecimiento por venir? Buenas tardes. Cuando me invitaron aquí, pues quería pensar qué podía aportar a una presentación, que la gente más técnica ya os lo explica y estáis a la última. Yo quería dar un poco el punto de vista de la producción. Yo me dedico fundamentalmente a la parte de operaciones de la producción, que incluye también la parte de ingeniería. Curiosamente, hace tres semanas estuvimos por la costa oeste de Estados Unidos visitando a los principales líderes mundiales. Estuvimos en Google, en Amazon, en Microsoft, en Adobe. Estuvimos en diferentes empresas, viendo un poco el estado de la tecnología de cara a la implementación que podemos hacer luego en las distintas empresas, además en el campo audiovisual. Entonces, si quieres comenzar con la presentación... Sí. Entonces, contaré un poco la situación de la producción, qué hacemos realmente en Televisión Española en producción, las posibilidades de la inteligencia artificial y por qué parece ahora que es un momento que está explotando y que se está utilizando más y algún caso de uso que vimos. Por temas de... no puedo poner imágenes de las presentaciones que nos hicieron, pero bueno, así me gustaría transmitirlos. Simplemente decir que en Televisión Española hacemos muchos tipos de producción, desde eventos deportivos, mundiales de fútbol, olímpicos, como eventos institucionales, como la cobertura de la presidencia europea, la cumbre de la semana pasada... Hacemos producción de ingeniería de informativos, que lo veis en los de diarios, entrevistas, directos, NG, hacemos entretenimiento, hacemos concursos, gadas, hacemos otro tipo de producciones, como misa, deportes menores y demás. Normalmente la producción la realizamos in situ, con equipamiento discreto. Esto, cuando las características técnicas del emplazamiento, estamos empezando a utilizar producción remota, utilizando la tecnología IP 2110 para conectar los sitios. Pero ahora, el otro día estuvimos en Amazon y hice una presentación en donde parte de la producción nos la vamos a llevar a la cloud. Y parte del motivo de la cloud es el siguiente. Cuando pasas a la cloud, la cloud habilita la inteligencia artificial. Es decir, cuando tú mueves la producción a la cloud, no solo te estás accediendo a una capacidad de servicios de las empresas tecnológicas tipo Amazon y demás, sino que estás también accediendo a posibilidades tecnológicas de servidores y de la potencia de cálculo para poder aplicar la inteligencia artificial. Entonces yo creo que en el mundo de audiovisual va a haber un movimiento primero hacia el cloud y luego hacia el uso de la inteligencia artificial dentro del cloud. Porque, digamos, no es sostenible el uso de la inteligencia artificial en tus propios servidores o en tu propia infraestructura. Entonces va todo ligado. Entonces, ¿por qué es la inteligencia artificial un momento adecuado ahora mismo? Bueno, pues se ha aumentado la potencia de cálculo y sobre todo se han creado las herramientas generativas, ¿no? Que es una nueva forma de inteligencia artificial que ha explosionado. Ha explosionado tanto que es la herramienta que en dos meses ha conseguido 100 millones de usuarios. Es la tecnología más rápida. Yo esto lo veo un cambio de paradigma, lo veo como un pin changer. Es decir, vamos a pasar de una forma de hacer las cosas a otra dentro de un poco en la sociedad. Y a una velocidad mayor que nunca. Tenemos que estar preparados para el cambio. Hay que adaptarse al cambio. Si no te haces el cambio, el cambio te lleva por delante. Es imparable. Han salido modelos open source que son los que están evolucionando y de las aplicaciones que veis. Y hay más desarrolladores ya open source que los que tienen las compañías OPNA, Microsoft y demás. Hay una competición brutal por conseguir esta tecnología. Y en esta competición brutal, pues se van a definir un poco las herramientas del futuro, ¿no? Igual que se definieron, pues a lo mejor, el ordenador y la tecnología de la computación, pues estamos hablando de otro tipo de tecnología que abre una nueva era. Es bonito, es como el móvil. Cuando terminé yo la carrera, pues empezaron a utilizar los móviles y en poco tiempo lo teníamos todos. Esto tardó 8 años, 10 años. Esto va más rápido. Seguramente en 2, 3 años haya ya una gran cantidad de herramientas y la forma que tengamos de producir cambiará. Como en compañías, nos tenemos que adaptar rápido. Porque corres el riesgo de no ser competitivos y desaparecer. Entonces, dentro de la visita que hicimos, luego comento un poco los casos de uso que nos enseñaron cada uno para que veáis un poco cómo están las compañías y cómo es de brutal la batalla. Pues hay texto a vídeo, que es relativamente novedoso. Lo están sacando ahora. Ahí lo podemos ver en tiempo real, como sacaban en el chat GPPB, que todavía no había salido y nos lo estuvieron enseñando y demás. Luego tenemos imagen a vídeo, que es lo que acabáis de ver. Esto es parte de la presentación, es decir, que tú tienes una fotografía y la animas. No solo la animas, le puedes cambiar el fondo, puedes hacer que se mueva, puedes hacer que se mueva en una dirección. Es decir, puedes hacer vídeo a vídeo, es decir, puedes meter un vídeo y que te realiza otro vídeo. Y una cosa que, por ejemplo, nos viene bien ahora a los broadcasters es que queremos más calidad en los vídeos. Es decir, tienes un vídeo antiguo, eso mi ingenia seguro que lo utilizará luego mucho. Y dices, bueno, lo tengo antiguo, lo tengo con ruido y quiero que parezca ahora mucho mejor y en ultra alta definición. Y esto también lo haces, inventa los puntos realmente de la inteligencia real. Pero es una invención que al ojo humano nos agrada, nos parece que queda bien. Y entonces tampoco nos preocupa, aunque no sea exactamente real. En el tema de la música, que se trata poco, me pareció increíble que podías hacer un vídeo y te recomendaban la música para el vídeo. Esto es una profesión dentro de una estructura de televisión. También te creaba la música, pero la música acorde al vídeo que habías puesto, incluso con el golpe de música, le podías incluso decir los tonos que había que tocar en determinados sitios. Y lo hacía bastante bien. Y luego vimos alguna aplicación de que mejoraban un sonido que no se escuchaba bien, pues se llegaba a inventar el sonido para que se escuchara mejor. Esto es bastante increíble, pero es así. Y cuando lo ves, pues ves que hay un nuevo abanico de herramientas, que si empezaras a hacer una productora hoy desde cero, pues realmente no necesitarías todos los perfiles que tenemos en las empresas de televisión y broadcast actualmente. Y de gran parte sería utilizado con esto. Te harían falta otros nuevos perfiles que tendrían que manejar estas herramientas. Es decir, nunca el cambio es a cero, es base cero. Es decir, siempre hay algún perfil que se puede optimizar o puede ser más productivo y también se generan otros nuevos perfiles que hay que tener dentro de las empresas. Marcar que también se está trabajando en decir cuándo una imagen es generada por la inteligencia artificial. Parece que se está empezando a crear un consorcio por la vallada de San Francisco de las empresas estas potentes para identificar que una cosa ha sido generada por la inteligencia artificial y que tenga una trazabilidad de cara a que el usuario pueda identificar que, oye, esto no es una imagen real. Esto es un mundo apasionante. Esto sería ya prácticamente un capítulo para tratar y discutir. Y luego, bueno, pues subtítulos y asistentes, bueno, pues cosa que habéis visto prácticamente en todo. En esto están todas las herramientas que se generan ahora. Y estas herramientas, pues nosotros en este punto de vista de televisión, pues las tenemos que analizar y dentro de un canal ético, pues integrarlas en lo que es la producción que nos permita, como empresa pública, pues ser más eficientes, tener más productividad y pues dar más servicio al usuario, que al final son nuestros clientes, son los televidentes de la web y tal. Y aquí he puesto simplemente unas empresas que visitamos, y os cuento algún caso de uso y un poco la sensación personal, que creo que es lo que puede aportar sobre las diferentes empresas, es Adobe fue de las que más me gustó. Adobe realmente era una, lo que podemos saber, una zona de contenedores, de estas que se ven en la serie, en los programas estos que venden contenedores y tal. Y la gente que estaba allí tenía unos productos bastante buenos y bastante integrados. Tenían todas las herramientas de generación, tenían unos nuevos editores que puedes quitar vídeos, ponerlos, podías generar música, y además tenían bastante bien resuelto, o por lo menos las preguntas que hicimos los que no somos abogados, la parte de la inteligencia, de la propiedad intelectual, ¿vale? En el IT. ¿Por qué? Porque ellos lo han entrenado al modelo con sus fotos propias y estaban bastante seguros de que tú podías utilizar toda su tecnología en la producción, ¿no? y le dije una pregunta, oye, ¿y este vídeo que ha generado la inteligencia artificial? ¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Es de Adobe? ¿Es nuestra? Y ellos tenían bastante claro de que esto es una herramienta que te venden, que esas imágenes no tienen derechos de un tercero, y que, bueno, lo decían, y si alguien reclama, nosotros asumimos el puesto. Es decir, que ellos lo tenían bastante claro. Esto no es así en toda el resto de empresas, por eso lo menciono en la Adobe. Lo que estuvimos también en Microsoft, que fue impresionante, estuvimos con la gente de la división de vídeo a nivel mundial, nos presentaron ChatGPTV, lo cual fue, bueno, bastante espectacular. Y, aparte de lo que podéis haber visto de ChatGPTV, vimos que Microsoft tenía todo su ecosistema de productos, desde la parte más orientada a empresas, desde el business inteligencia, inteligencia, hasta la parte usuaria de Excel, tenía la herramienta Copilot y la herramienta Fabric, donde va a enlazar todos los productos, y nos pareció impresionante. Es decir, Microsoft ahora mismo tiene la tecnología de ChatGPTV, es accionista, y se nota que es la tecnología puntera ahora mismo a nivel mundial. Y ellos lo saben y te lo venden con la superioridad de que están en el momento que tienen una tecnología que el resto de competidores realmente no lo tienen al mismo día. No significa que los demás no tengan. Adobe fue muy impresionante también, pero realmente yo creo que a nivel de potencia, a nivel de capacidad y a nivel de futuro, está ahora mismo Microsoft, que ha sido el más rápido en integrarlo en todas sus herramientas. Esto también, la velocidad en el despliee de tu herramienta, también va a suponer que unos tengan una ventaja competitiva con respecto a otros. Luego estuvimos en Amazon, que nos gustó bastante, ellos tienen algún modelo de inteligencia artificial y ROG, y puedes utilizar Foundation, Open Source, que la entrenan, pero realmente el punto fuerte que nosotros vimos es la parte de infraestructura, que son los que tienen unos servidores y un tema más adaptado. Disculpad que se me ha pasado a poner Google, Google también tiene una infraestructura muy muy potente, fueron los creadores un poco de la tecnología, los pioneros, los que crearon los documentos técnicos. La sensación, hablo personalmente, es que tienen una inteligencia artificial, van a tener una muy buena inteligencia artificial en pocos meses, pero ahora mismo no tienen el nivel que tiene Chargip2. Luego comentar dos compañías audiovisuales, propiamente de sistemas de redacción, que son Avid y Dale, uno en el mundo del vídeo y otro en el mundo del audio, bueno, Dale te hace audio y vídeo, pero bueno, más repercusionalmente en el mundo del audio, que ya están integrando este tipo de herramientas en la producción, tanto para el Speed2Tech, como para la búsqueda fonética, como para la edición por fonemas, como para sustitución de imágenes. Y todo esto lo vamos a ver en muy poco tiempo integrado, porque además están creando un ecosistema de APIs, y como se hizo en los iPhones y en los teléfonos Android, va a haber, dentro de nada, tienda de aplicaciones de inteligencia artificial, donde te adaptarás la inteligencia artificial que tú necesitas para tu trabajo o tu mejora de productividad. Entonces, como vemos el futuro, o como veo el futuro en poco tiempo, es que habrá, que la gente irá a grabar noticias, para hacer una noticia, la meterá en un ordenador, el ordenador hará ya una propuesta de vídeo, incluso una propuesta de redacción, incluso una corrección de lo mismo, e incluso todo el tipo de transmisión, pues también se simplificará bastante, porque se pondrá automáticamente en distintas calidades, y se pasará a su emisión. Entonces, bueno, pues esto es un cambio que nos va a afectar, que nos va a afectar al sector, va a afectar a todos los sectores, quiero decir, esto es el mundo de media, imaginaos en el mundo que no sea tan creativo, porque aquí todavía hay una barrera, que es la creatividad y el toque personal que se le da a los enfocos de las noticias, pero bueno, también aprenden a darle el toque personal que tú tienes, la inteligencia artificial, es decir, un periodista puede entrenarlo con sus artículos, y al final que escriba, muy parecida a cómo escribe él, no tiene por qué escribir muy distinto, entonces, digamos que tiene una serie de ventajas en productividad y eficiencia, y luego también, pues tiene una parte de regulación, y una parte de identificación, que está generada con inteligencia artificial, que creo que deberíamos de trabajar, pero bueno, esto es lo que viene, tenemos que estar preparados para ello, y tenemos que adaptarnos, y bueno, esta era un poco la presentación, luego habrá preguntas y tal, yo además soy incisivo, o preguntaré a los que saben. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, pues ya que hemos terminado cuántas empresas, vamos a pasar a la empresa. Vamos a pasar con Francesc Tarres, que es profesor de la Universidad Política de Cataluña, donde coordina asignaturas de sistemas audiovisuales, y visión por ordenador, ha participado en distintos proyectos europeos y nacionales, en análisis de imagen, y colabora habitualmente en tareas de transferencia de tecnología con empresas del sector. También es CEO, y UGA Technologies, es una spin-off de la UPC, que se dedica al desarrollo de sistemas para el análisis automático de contenidos multimedia. Y que ha desarrollado diferentes proyectos para empresas media, como a Tresmedia, MediaPro, Televisión de Cataluña, Radio Televisión Española, y también es profesor colaborador de la UOC y de la Escuela de Cine en Cataluña. Muy bien, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a los que estáis aquí. Voy con doble sombrero, por una parte voy con sombrero de profesor de universidad, y por otra parte el sombrero de spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es UGA Technologies, donde básicamente hacemos cosas o sistemas basados en, o como entre comillas, de inteligencia artificial para analizar contenidos, para analizar y mejorar contenidos. Digo lo de las comillas porque inteligencia artificial en esencia es un nombre quizá muy rimbombante, ahora se ha puesto de moda, pero muchas de las cosas que hacemos no son tan complicadas, algunas de ellas antes lo hubiéramos llamado procesado de imagen, procesado de señal, pero hemos ido evolucionando y al final son pequeñas herramientas, o herramientas que se van juntando para crear algo más grande, pero que muchas veces detrás de esto no hay un sistema realmente inteligente, son sistemas con una inteligencia muy específica, en unos temas muy concretos que son los que se estudian. Bueno, para centrar un poco la presentación, os voy a contar cosas que hemos ido haciendo en el contexto de la producción audiovisual y después intentaré dispararme en cosas que pueden llegar en el futuro, de lo que esperamos del futuro de los sistemas de inteligencia artificial. En el tema de la producción audiovisual, uno de los proyectos que empezamos nosotros como empresa, era muy simple, era muy sencillo, era en un pueblo, con los concejales y el alcalde, en los plenos municipales, hay toda una serie de cámaras que están enfocando a los concejales. Entonces, lo que hacíamos era un sistema de reconocimiento de voz, y cada vez que hablaba un concejal, reconocíamos que estaba hablando este concejal, y automáticamente, como sabíamos dónde estaba, la cámara enfocaba a este concejal. De manera que se creaba un sistema de producción automático, muy sencillito, esto se transmitía por Internet, vía YouTube, etc., etc., pero ya había un sistema inteligente, igual que ahora tenéis aquí estas cámaras, y que vosotros estáis haciendo zoom sobre uno o sobre otro, esto se podría hacer automáticamente, a partir del reconocimiento de voz y reconocimiento facial. Hay mucho valor añadido aquí, por ejemplo, el reconocimiento facial de los concejales permitiría saber cuándo entraban, cuándo salían, cuándo estaban, cuándo no se habían presentado, y hacer una lista exacta de los momentos que estaban dentro del pleno y cuándo no estaban dentro del pleno. Esto ahora lo hemos extendido, lo estamos extendiendo con otra empresa del mismo grupo, para realizar producción automática de directos. Es más o menos lo mismo, tenemos varias cámaras, en un programa de televisión, televisiones locales, o televisiones tipo Barcelona Televisión, hacer sistemas que, pum, una cámara enfoque a una persona o a otra en función de lo que estén hablando. Otro tema, quizá no relacionado con este, pero que también me gustaría hablar, porque es el primer proyecto que hicimos nosotros con Andrés Media, era la mejora de los puntos de corte de publicidad. Esto también es un sistema sencillo, analizábamos una película, y teníamos que decir en esta película cuáles eran los mejores puntos para insertar publicidad. Y les dábamos una nota a estos puntos, es decir, poníamos este, que tiene una nota de 5, esto quiere decir que hemos detectado que hay un cambio de escena. Este tiene una nota de 4, quiere decir que hemos detectado que hay un fundido a negro y silencio, o una banda sonora. Una nota de 3, era que había un silencio más o menos largo, y íbamos puntuando en función de la dificultad de cada punto. ¿Para qué utilizaba esto Andrés Media en la época en que desarrollamos el sistema? Utilizaba para la pauta única. La pauta única, si recordáis, es cuando Antena 3 se iba a publicidad, el resto de canales se iba a la publicidad, esto, el mercado de la competencia, les pegaba multas, y lo que nos pidieron es, oye chicos, nosotros lo que queremos es retardar un poco, el ir a la publicidad, no más de 12 segundos, tenemos 12 segundos para que todavía se considere que la publicidad es sincronizada, y entra en el momento que puedas. Si es un cambio de escena perfecto, si no hay un cambio de escena, entraremos con un negro, y si no, intentaremos no cortar una conversación. Esto lo sofisticamos, luego más tarde, con una empresa, una spin-off que se llama TAPEX, que analizábamos la publicidad contextual. Cuando teníamos un cambio de escena, mirábamos lo que había ocurrido antes, una persecución de coches, pues, lo que recomendábamos, pues, que se emitiera una publicidad en este contexto. Esto es un proyecto que vendimos a esta empresa, y que ellos lo están utilizando, y aquí nos estamos planteando también, bueno, ya puedes particularizar la publicidad, no solo en el contexto del vídeo, sino también teniendo la información del usuario. Luego, supongo que Pena os contará temas de generación automática de noticias en Radio Televisión Española, o Virginia. Está siendo ya muy fácil generar contenidos con avatares, con voces sintéticas, con voces clonadas, generando noticias automáticamente. Esto provoca también que, igual de fácil que es generar estos informativos, es fácil generar también noticias falsas. Pueden aparecer textos que no son veraces, claras falsas, clonados de personas que nos pueden parecer que está hablando, está dando un discurso Pedro Sánchez y es un discurso falso. Todo esto tiene que haber, lo comentabas antes, antes, Víctor, tiene que haber un sistema que genere esto y uno que luche contra esto. Es decir, que haya una detección de fakes. Cada vez esto está siendo...